¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial malas noticias para Kiko Hernández. Kiko está nervioso, preocupado, aunque intente decir lo contrario delante de las cámaras. Como bien sabéis, se encuentra en estos momentos en un proceso judicial complicado contra la campanario por haber dicho la enfermedad o haber desvelado partes médicos sobre la campanario, ¿no? El intenta hacer una campaña de humo diciendo que directamente va a ganar juicio, que tiene pruebas de sobra y que las revistas del corazón fueron las primeras en dar hechos médicos sobre la campanario. Cosa que todos sabemos que es mentira porque el primero en decir cosas fue él y luego las revistas, usando sus menciones, siguieron adelante con todo el carro del tema, ¿no? Al final también hay que recordar que Kiko Hernández ya ha perdido bastantes juicios. El más importante es ese que ya también mencionamos en el canal de seis meses de prisión por haber engañado a un cliente de la época en la que él trabajaba vendiendo pisos que se quedó con la fianza de un cliente y esa sentencia también decía que le iba a ganar y al final el tiempo puso las cosas en su sitio, ¿no? Yo creo que Kiko está muy preocupado de ahí que no pare de hacer declaraciones diciendo que la campanario estaba muy nerviosa, intentando primero lo que hace siempre, ¿no? Que el público que le ve se crea que él tiene la razón absoluta y aunque al final acabe perdiendo el juicio, la verdad que quede en la calle sea la que él ha dicho, ¿no? Algo así ha parecido también con el tema de ese acosador que tenía que al final resultó ser, según muchos medios, una expareja de él y que encima el que ganó el juicio fue la expareja, no fue Kiko, como también dijo en Sálame. Es decir, que Kiko siempre intenta tapar estos temas y que no se sepa, ¿no? Pero hoy en día con las redes sociales y con los medios de comunicación, sobre todo los confidenciales, todo sale a la luz, ¿no? Quiero que comentéis qué os parece el tema, quién debería ganar el juicio. Yo apuesto por la campanario, creo que lo tiene muy fácil porque los temas de salud están muy protegidos en nuestras leyes y no sé, hay que poner límites a la prensa, ¿no? Quiero que comentéis, opinéis, dadle like al vídeo, suscribiros con campana y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale a like!